El Perro con Perro El Perro con Perro El Perro con Perro con Perro con Perro La Mejor Noche Juvenil con DJ Andrés y su The World Tour La Música Urbana con Pipe Calderón Vamos de remate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Quiero estar con mi amor Quiero arrancar del pantalón Me desespero, pues quiero Que conmigo pierdas el control El Sentimiento Vallenato Con los Diablitos de Colombia Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Así salgo solo porque estás arrepentido Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir El artista popular más escuchado del país Más escuchado del país El señorazo Luis Alfonso Dime qué pasó Se barbe el avión Que te llevaba hacia el cielo Hacía un más claro Que me muero por tu boca Por tu sonrisa Por tu sonrisa De Cundinamarca Con su tour De película Diego Daza Y Carlos Rueda Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Que ella me llegó a la luna Solo, solo con robarme un beso Que en ese mismo momento Se convierte en mi locura Ay, que despecho, que despecho Ya me das lo mismo Suerte que te digo Yo no sufro de eso La Cota Internacional La Cota Internacional Desde República Dominicana El Príncipe del Merengue Bonnie Cepeda y su orquesta He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré El mejor de la música llanera Directamente desde Venezuela Luis Silva ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir Que eres centro de atracción? Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Para los niños La presentación de Memorosco Y sus sábados Felicitos En homenaje A nuestros campesinos Germán Castro Y los Filipichines Dicen que el rey El rey del mundo El rey del rey Es el santísimo creador Creando al burro Creando al perro Creando al mono Y al final Creando al hombre Esta fue la condición Y con ellos Los Inter de Colombia Banda Impacto El Loco Germán Los Inquietos de la Carranga Y muchos Artistas más Además Tuning Car Audio Colombia Concurso de carrozas Con más de 55 millones de pesos En premios veredales Feria ganadera Con la presentación De Bernardo Vizcaíno El príncipe del despecho Conmigo va a acabar el dolor La mejor batucada del país Actividades culturales y deportivas Espectáculo pirotécnico Y alboradas Del 3 al 7 de noviembre Chipaque Capital de los grandes eventos Los espera Con los brazos abiertos Esporomáticas Y aniversario de Chipaque 2022 Será un evento Sin comparación El príncipe del despecho El príncipe del despecho El príncipe de la Carranga Espero que no haya jugado El príncipe del despecho Gracias por ver el video.